Es una historia universal, muy importante para los niños especialmente. Las temas son muy importantes, no odiar, amar. Un Romeo, Pachuco o Sutsuter, sí, el México americano de la época, y una Julieta oriental, vencen las barreras del odio entre dos familias enemigas y de ahí nace la moraleja universal. Así que tratamos de hacer dos cosas a la vez. Entonces, informarlos, educarlos y interesarlos en nuestra historia a través de la historia y la literatura clásica. Y es precisamente en este foro de Hollywood donde concluye la serie de presentaciones de esta singular puesta en escena, Romeo y Julieta, obra de amor y odio que será llevada a las escuelas públicas de Los Ángeles a partir de septiembre.